Bueno, aquí juego a Cox en otro capítulo de tutoriales de datapack y hoy vamos a ver una función muy muy importante y que hay que saber muy bien para hacer buenos datapacks o al menos para hacer buenos mapas también esta función sirve para... ups, tiré algo esta función sirve para... bueno, función este comando en minecraft sirve para hacer un par de cositas y es el comando summon el comando summon es un comando que te permite generar cualquier cosa cualquier mob de minecraft entonces y bueno, no mob también entonces hay un montón de cosas que se pueden exponer y esto es muy importante ya que con el comando summon vamos a poder tener nuestros mobs customizados en los mapas o datapacks que queramos hacer y bueno, este es un comando muy simple crea un zombie, nada especial podemos generarlo varias veces, pero no hay nada especial el neon nos tira lo normal digamos carne y experiencia, no es importante pero lo importante del summon está en las nbt tags que no puedo explicarles y les recomiendo mucho que usen un creador de... porque si no es imposible básicamente, porque no puedo pararme de enseñarles las nbt tags solo les voy a decir que tengan una edición de programación o sea, no de programación sino que sepan leerlas porque bueno esto es una nbt tags y bueno, después les muestro el código completo pero es larguísimo y con summon podemos hacer estas cosas un destroyer de worlds que si lo liberamos vamos a ponernos en survival vean por nosotros es súper rápido pega muy fuerte, pega como 5 corazones si lo estudiamos y bueno, es así incluso si lo matamos permíteme tiene como 5 corazones lo cual vamos a ponernos effect aquí llevo strange porque si no no lo matamos coder y bueno, bedrock ultimate y la podemos poner, miren para que vean que no es nada raro no la podemos romper y un casco, una cosa de protección 4 entonces, ¿cómo se hace esto? bueno, vamos a ir a uno de los constructores que uso yo y nos vemos ahí bueno, acá estamos en la página de minecraft tools que es una de las más básicas y más sencillas que se pueden usar para esto y bueno, acá ven por ejemplo el zombie que les mostré recién zombie, el nombre de destroyer, que ese es el que les voy a mostrar pueden por ejemplo hacer que se muestre un no creo después, bueno, persistente esto normalmente si está sin nada significa que no lo tiene si le hacemos un coso, aunque esté con x significa que lo tiene y listo, eso es básicamente todo después podemos verificar si puede hacer campical loot la vida, si tiene fuego fall range, acá ven knockback resistance 100 por eso no se va para atrás speed 1, normalmente el zombie está en 0.3 ataque 10, half heart acá podemos spam reforcer que es que los zombies pueden llamar a más zombies si son atacados es una cualidad muy rara un montón de cosas si es silencioso, o sea, si no hace ruido en conversion time después pueden personalizarse las loot tables por ejemplo, acá podrías poner la esqueletón y te, si lo matas debería darte la loot table de un esqueleto igual las loot tables es tema para otra vida porque ni yo sé muy bien cómo funcionan así que después sí también hand bedrock, esto puede cambiarse incluso se pueden poner, por ejemplo en diamond sword y le ponemos con, le podemos poner charnes y bueno todo esto después le podemos poner tags especializadas teams si está radiando algo como un un creeper pero esto de momento no y al final le tenés que dar generate command entonces tarda un ratito porque tiene que calcular un par de cosas y la pregunta es ¿cómo modificamos esto? si queremos, no sé modificar el charnes acá no tenemos ninguna forma de modificarlo entonces lo que tenemos que leer saber es leer y comprender entonces custom name esto está bien 100 acá podríamos cambiarle la vida low win le podemos sacar esto y por ejemplo attack damage acá bedrock display bueno acá por ejemplo la chase split tenemos la protección pero no la podemos cambiar acá enchantment y de protección nivel 4 y acá le podemos cambiar general creo que no se generó no le cambió el coso de de verlo acá damage sword por ejemplo acá tiene charmness nivel 5 y acá le podemos cambiar el charmness o cosas incluso creo que se le podían poner efectos no estoy seguro acá pociones efectos y por ejemplo le ponemos speed y lo generamos de vuelta y acá le tenemos la speed active effects id porque esto está con los ids viejos que los que las pociones también tenían id como los bloques y id 1 y velocidad y ahí no hay que aprendérselos simplemente hay que buscarlos pero por ejemplo amplify 0 que es 1 o sea es speed 1 pero le podemos poner speed 7 y y se va a tomar por culo también otra página que utilizo bastante es mcstagger bueno el coso de summon y ya les aparece entonces pueden ir a chess minecraft o yo que se creeper mejor ahí tiene un montón de cosas esta combinando un poco las dos ya se puede hacer muchas más cosas porque esta es muy buena pero por ejemplo el tag está medio mal porque bueno a veces como que no funciona de todo bien en algunas cosas si no funciona o si ven que no funciona hagan tag los dos puntos y el tag que quieran poner pero solo si les falla el comando porque ya me han pasado en un par de estas no en esta en específico porque estoy viendo que está bien pero en alguna de estas el tag está mal pero bueno tema para otra ocasión y acá se pueden poner exactamente lo mismo cambiar la subd esta es un poco más creo que es un poco más coso más especial lo bueno de esta por ejemplo es que se pueden editar de ítems por ejemplo se pueden poner diamond diamante pero no solo se puede hacer que dropee diamante y que tenga encantamientos sino que se puede hacer que tengan muchas más cosas por ejemplo texto entonces le ponemos test por ejemplo entonces tiene un cosa llamado test le podemos poner italic un color tipo blanco o como se diría aqua que sea bold un lore tipo el último yo creo que un drop chance eso ya está en el otro pero acá le ponemos 100 y suelta siempre custom tags custom model data por si es un data pack después modifiers que esto es importante por ejemplo para las cosas entonces ponemos smart health mount yo que sea dos y y a acá le puedes hacer que te dé un diamante que te suba la vida por un corazón más o menos o sea y acá abajo está el cosa de pasajeros por si lo quieres poner y los pasajeros también los puedes modificar tanto porque en este lo único malo es que si lo pones riding algo a eso que está montando o sea al creeper casi no lo puedes modificar pero en cambio en este sí porque le puedes poner muchas más cosas entonces en este le podemos poner que este yo que sé traiendo una una backage ya tenemos todas estas opciones entonces tenemos un código así y hacemos le ponemos esto lo hacemos así y vamos a minecraft esperemos un segundo que ponga para que grave ahí y entonces vamos a comer esto lo hacemos no bueno tienen que tener cuidado porque a veces los comandos son tan grandes que no entran en el texto entonces vamos a ponernos game mode creativo porque si no no puedo usar los bloques de comando entonces vamos a este y vamos a ponerle copy entonces y ahí está nuestro querido what era un creeper creo que sí ¿no? sí un creeper montando una una vaca ok ah no los passengers es una vaca ahora quiero ver cómo está y si la montamos nos debería dar un diamante que si nos ponemos en survival y lo tenemos en la en la mano creo ah no no está funcionando esto cierto que esto tiene un pequeño entre comillas un pequeño boot con los con los atributos y está mal está mal hecho sí yo tuve que que hacerlo porque estaba haciendo los slimes los g slimes y también me falló esto pero nada es es un problema es un problema por cómo están puestos los atributos yo sé cómo solucionarlo pero no puedo dar a ver tendría que entrar a sublime text en no es este otro o sea como que los cosas están mal hechos entonces tenés que hacer el al menos los atributos en el give o sea porque el ms stacker también tiene un un cosa give acá arriba entonces lo que tenés que hacer es ir a give ya sea el el objeto solo los atributos y copiar los atributos y ponerlos no esto no y ponerlos por ejemplo en el o sea por ejemplo vamos a hacer un ejemplo vamos a darnos un diamante y vamos a crearle solo los modificadores no importa nada más en max health y vamos a ponerle un cosa de dos en la main hand entonces ahí va a aparecer si ven bien atribut name atribut modifier y copiamos todo esto hasta hasta acá si probamos esto en verdad por ejemplo si lo probamos en minecraft van a ver que debería funcionar o sea que te dan un corazón extra entonces vamos a darnos este sí entonces surreal y tiene un nbt tag que debería ser que nos suban el coso ¿no? le estoy dudando en verdad no sé si estas cosas funcionan voy a ser sincero a ver offhand ok me parece que son las cosas los atributos funcionan solo con con solo funcionan con con partes de armaduras porque esta no está funcionando yo lo estoy haciendo muy mal alguna y dos nunca sabremos pero me parece que solo funcionan con armaduras así que nada no importa pero nada los atributos están mal y tengan cuidado cualquier cosa saben mi discord está abajo y cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios así que yo sin problema la tengo y nada ahí está el comando summon también tienen a ver un segundo también tienen el comando summon de armaduras stand y acá pueden generar un armad stand de cualquier forma de cualquier color con cualquier tag etc entonces con rotaciones también le puedes hacer varias cosas puedes modificar bastante esto y es bastante bueno y creo que este botón es como desde donde lo estás viendo y un par de versiones creo un par de versiones perfecto entonces esto es genial y si necesitan yo que sea un gozo pueden ir a google y hacer minicraft área effect cloud generator y seguramente te va a aparecer mira área effect lo ven pueden ir a google y buscarlo tienen que entender un poco inglés pero no creo que haya ningún problema entonces nada miren puede ser cualquier cosa miren acá un rayo de yo que sé de 10 longness y acá ya lo tenemos entonces vamos acá lo ponemos y wow hermoso vamos a ponerlos a nuestra altura bien me estoy volviendo lento y bueno ya saben como hacerlo cualquier no me están viendo problemas del primer mundo problemas del primer mundo entonces nada espero que les haya gustado el comando sumo no vaquita y y que les sirva ahora me se tira un pedido y me mata no no me mires así entonces nada espero que les haya gustado espero que les sirva vean los los links en la descripción y nos vemos en el próximo video paz odio los adiós los modifiers los odio y las no